El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo ya se acercaba la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas y también a los cambistas sentados. Jesús, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas, bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que ya está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y yo en tres días lo reconstruiré. Jesús, los judíos, perdón, los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Jesús, mientras estaba en Jerusalén, por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos y no necesitaba testimonio de nadie sobre cada uno porque Él sabía qué hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algunos pensaréis, íbamos dando pasos de la cuaresma. Primer domingo, las tentaciones de Jesús en el desierto, cada año, cada año. Segundo domingo, Jesús se transfigura delante de aquellos tres apóstoles, cada año, cada año. Hoy, la expulsión de los mercaderes en el templo. ¿Qué pasa? Pues sí, el año B nos muestra tres evangelios, este domingo, el próximo y el próximo, que no son de San Marcos, cosa que sería lo normal de este año B. No, sino que son de San Juan. En este año B se integran en varios domingos, leeremos, evangelios de San Juan. Porque hay el ciclo A dedicado a Mateo, el ciclo B a Marcos, el ciclo C a Lucas y a Juan no hay. Entonces, lo metemos en este ciclo de Marcos, ya que es un evangelio cortito. Y ahora leeremos tres domingos, hoy, la expulsión de los mercaderes en el templo. El próximo domingo, veremos aquel diálogo que Jesús tiene con un fariseo llamado Nicodemo, sobre el tema de la cruz, el estandarte de la cruz, el estandarte que ya Moisés en el desierto, y veremos a Cristo como este, este mirar a Cristo en la cruz. Y después, el siguiente domingo, que ya será el quinto domingo de cuaresma, el grano de trigo que muere para dar fruto. Serán como tres imágenes, tres signos de Jesucristo, de su entrega, de su preparación para la Semana Santa, su muerte, su resurrección. Y hoy vemos este pasaje de Jesús que va cerca ya de la fiesta de la Pascua de los judíos, del paso, el recuerdo que cada año, cada año hacían de celebrar el paso del pueblo judío que había sido esclavo libre de Egipto, salen al desierto y cada año celebraban esta fiesta. Y cerca de esta fiesta, que era costumbre ir a Jerusalén a hacer la ofrenda, Jesús entra en el templo y ve que aquello se ha convertido en un mercado de ladrones, de intereses particulares, de aprovecharse de las cosas, y toma esa actitud de seriedad, no de ira y de enfado y de perder la calma, no, sino de firmeza, de decir, esto no. Y aquí no es una casa de negocios particulares, sino que aquí es la casa de oración, aquí es la casa de mi Padre Dios. Toma una autoridad. Y sin duda, si hemos visto alguna película sobre este pasaje, veremos a un Jesús, a lo mejor, un poquito como, que haciendo, que dices, Jesús, tranquilo, no te enfades. Y Jesús se enfadó, Jesús se impuso. Es decir, más que enfadarse cuando nosotros nos enfadamos, que a veces perdemos la paz y nace dentro de nosotros una ira, más que todo fue una firmeza de decir, esto no puede ser. Aquello que nos pasa a nosotros, no cuando nos enfadamos por envidia o por orgullo, que entonces está mal, sino cuando nos enfadamos porque vemos que aquello no puede ser, que está mal, y que dices, esta persona hay que avisarla, no puedo permitirle que lo haga. Esas normas, que son los diez mandamientos, que nos guían por ese camino de lo que tenemos que hacer. Y decimos, que te equivocas, que vas a ser un desgraciado, que vas a hacerte daño a ti mismo y tendríamos ganas de pararle. Pues Jesús hace ese gesto de fortaleza y de autoridad de decir, no, aquí no hay que hacer negocios, aquí no hay que hacer vuestros intereses particulares, sino que aquí es casa de oración. Y lo hace con esa valentía, y fijaros que si hubiese sido solo una locura, lo hubiesen cogido, hubiesen dicho, calma, lo hubiesen cogido. Y no, ven que lo hace con una fuerza y con una autoridad, que todos se quedan como diciendo, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué hace? Hasta el punto de que los responsables judíos le preguntan, ¿qué muestra nos das para tener esa autoridad? Haz algún signo. Es como diciendo, respetamos que tú estás haciendo algo que tienes toda la razón, y que seguro que muchos veían que allí era, lo que hemos dicho a veces, una cueva de ladrones, un lugar donde muchas personas tenían sus intereses de ganar dinero, sus intereses particulares. Esto era evidente que había que cambiarlo y que no podía continuar así. Y Jesús es el único que tiene esa fortaleza y esa autoridad como hijo de Dios para decir, esto no, aquí no, basta. Es interesante pensarlo. Y como Jesús algunas veces nos dice a nosotros también, basta, esto hay que cambiarlo, no puedes continuar igual, hay que cambiarlo. Y nos lo dice con fuerza para ver si nos damos cuenta. Los padres, cuando a veces esbroncan a sus hijos, o los riñen, no es para hacerles daño. O no es para decir, es por su bien. Es decir, que te equivocas, cambia y para que se acuerde. Si lo dice con voz suave, el niño, como razona poco, pues dirá, ah, bien, pero ya está. Otra vez se habrá olvidado. Si lo dicen con fuerza, se acuerdan. No porque se enfaden, no porque esto en contra a su hijo, no, al contrario, porque lo aman mucho. Por ejemplo, si pone el dedo en el enchufe, pues dice, no lo hagas, porque te vas a hacer daño. Es decir, lo digo por tu bien. Pues Jesús también nos advierte por nuestro bien. Y nos advierte y dice, no, aquí es casa de oración, aquí es la casa de mi padre. Y aprovecha para presentar y decir, bueno, la novedad, todos esos sacrificios, esos corderos, todas esas cosas que en el Antiguo Testamento, como costumbre hacían, han acabado. Ahora ya el único sacrificio, el único cordero que ofreceremos es el mismo Jesús, que es la plenitud de aquello que podemos ofrecer de verdad para perdonar nuestros pecados. Es la ofrenda agradable a Dios de verdad. Es el mismo Jesús. Y por eso Jesús dice esas palabras, difíciles de a veces de comprender, yo no sé lo que entendieron ellos. Los apóstoles dicen el Evangelio que después entendieron, dijeron, claro, por eso Jesús hablaba de su cuerpo. Dice, este templo, destruidlo, yo lo construiré en tres días. Refiriéndose al cuerpo de Jesús, que es la presencia de Dios, que es el mismo Dios que está entre nosotros, y que ese cuerpo que moriría en la cruz, en tres días, al tercer día, resucitaría. Y ese es el verdadero templo de Dios. Esta es la verdadera presencia de Dios. El mismo Hijo de Dios entre nosotros, resucitado. Esa es la novedad de Jesús. Y eso es lo que nos invita en este camino cuaresmal a prepararnos, a descubrir que aquello que para los judíos era absurdo, que para los griegos era una tontería. Para nosotros, creyentes, sabemos que es la muestra del amor de Dios para cada uno de nosotros. El amor más grande es dar la vida para los demás. Por eso es importante que cada uno de nosotros vayamos avanzando en ese camino. El Evangelio ha acabado diciendo que Jesús iba haciendo milagros, las personas iban creyendo poco a poco, pero que Jesús conocía a cada uno. No hacía falta preguntar nada o que le explicaran nada. Jesús nos conoce a cada uno. Pues esa es la sinceridad que tenemos que tener con Jesús. A Jesús no podemos esconderle nada. Jesús sabe nuestros sufrimientos, sabe las circunstancias que nos toca vivir, comprende cada una de nuestras situaciones. Él sí que nos comprende, Él sí que sabe lo que nos toca vivir. Pidamos a Jesús que nos dé fuerza, que nos acompañe siempre, que sea ese consuelo, ese apoyo, que el domingo pasado lo pensábamos en la transfiguración, que Jesús nos deje probar el gozo de vivir de verdad como cristianos. Los diez mandamientos que nos ayudarán a preparar una buena confesión tienen que ser no una carga, sino un camino que nos va elevando, que nos da paz. Si cumplimos los mandamientos de verdad, no por quedar bien, o no por más o menos superar el listón, sino de verdad, con la profundidad de Jesucristo, del amor a Dios y del amor a los demás, que son las dos partes, los tres primeros, referencia a Dios, los otros, con referencia a los demás, el amor a Dios y a nosotros. Pero un verdadero amor, nos daremos cuenta de cómo es paz y gozo cumplir la ley de Dios, saber lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Insisto que lo importante sería que ante nuestro mundo fuéramos capaces de mostrar la gozada que es vivir en cristiano, lo gozoso que es cumplir los mandamientos, las enseñanzas de Jesús. Ese es el camino de conversión verdadera que nuestros corazones necesitan y que con la gracia de Dios iremos poco a poco haciendo. Gracias. 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 Gracias.